¿Qué es el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes? ¿Qué es el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes? En otras ediciones, en ediciones anteriores, instituciones que por su naturaleza o fines estén especialmente vinculados a la literatura española y por supuesto por los miembros del jurado.